Hay que girar el suelo Hay que girar el suelo Vamos a evitar lo nuevo Palpita y goza Hay que girar el suelo Vamos a evitar lo nuevo Palpita y goza Palpita y goza Palpita y goza Palpita y goza Hay que observar con atención Sin obsesión estar atento A cada sensación que experimenta nuestro cuerpo Cuando nos volvemos sumimos espectro Con el mundo entero palpitando lo eterno Vos y yo elástico moviéndonos Somos mucho más que dos Nos une el vuelo el saber Florecer en el placer Florecer en él Y si me detengo El suelo se seguirá moviendo Y lo que quiero es seguir, seguir latiendo Desafiando gravedades Desapareciendo edades Inmortalidades que borran identidades Es clave dejarse llevar Importante maravillar Y cada día que nos da la vida Es gozar Es clave dejarse llevar Importante maravillar Y cada día que nos da la vida Es gozar Hay que girar el suelo Hay que girar el suelo Vamos a evitar lo nuevo Palpita y gozar Hay que girar el suelo Hay que girar el suelo Vamos a evitar lo nuevo Palpita y gozar Palpita y gozar Palpita y gozar Palpita y gozar Ay que girar el suelo Ay que girar Hay que agitar, hay que agitar A mover los pies, sacudiendo las pieles Se asoma el aroma que el polvo remueve en las horas Se asoma el aroma que el polvo remueve al andar A mover los pies, sacudiendo las pieles Se asoma el aroma que el polvo remueve en las horas Se asoma el aroma que el polvo remueve al andar Se asoma el aroma que el polvo remueve en las horas Se asoma el aroma que el polvo remueve al andar A mover los pies, sacudiendo las pieles Se asoma el aroma que el polvo remueve en las horas, se asoma el aroma que el polvo remueve al andar. Vamos de los pies sacudiendo las pieles, se asoma el aroma que el polvo remueve en las horas, se asoma el aroma que el polvo remueve al andar, se asoma el aroma que el polvo remueve en las horas, se asoma el aroma que el polvo remueve al andar. Fimina live in the studios on Warpup and KXP. You guys are good. Discover new music at listenerpoweredkexp.org.